¿Cómo se construye la posibilidad de mirar? Bueno, mi nombre es Daniel Calmels, vamos a estar el sábado acompañando a Mirta en su programa Caminos de Tiza. El objeto de estudio del cual voy a hablar es el cuerpo. El cuerpo tiene un protagonismo en los primeros años de vida. Es ahí donde se construye la posibilidad de mirar, donde se construye el rostro, donde comienzan las primeras praxias más primarias, donde la piel cobra un relieve suficiente para entrar en contacto con los otros, donde hay todo un proceso donde el niño comienza a escuchar y se crea una actitud postural que va a servir en las acciones y en la comunicación. Yo soy Marcela Armus, soy miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia. El sábado vamos a estar con Mirta. Y básicamente recuperando la idea de que hay una oportunidad en los primeros años de vida, una oportunidad que tiene que ver con la posibilidad de ofrecerle al recién nacido todas aquellas cosas que le van a permitir construir un lugar en el mundo con la mayor estabilidad, siendo proveedores todos aquellos que están cerca de ese primer momento, de esos primeros años de palabras, de alimento, de sostén, de miradas, de caricias, lo que le va a permitir tener una relación seguramente más estable a lo largo de la vida mientras estén garantizadas esos primeros momentos y esos primeros elementos nutricios.